en este momento damos paso a la mesa Derecho Administrativo Global e Infraestructura de la Calidad. Para este efecto, cedemos el uso de la palabra al doctor Yuri Pavón Romero, quien fungirá como coordinador de esta mesa. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un honor encontrarnos en esta tribuna para disertar y escuchar a grandes especialistas en la materia que van a tratar el tema vinculado con la infraestructura de la calidad. Antes de dar el uso de la voz a nuestros distinguidos panelistas, me voy a permitir presentar al moderador, quien además de ser un estudioso del derecho administrativo muy connotado, es un excelente ser humano. Es el doctor Manlio Fabio Casarín León, él es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, de la cual fue director de mayo de 2006 a mayo de 2014. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, conferencista invitado en diversas universidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, así como en entidades gubernamentales federales, estatales y municipales. Dentro de su obra escrita, destacan la facultad reglamentaria, publicada por Editorial Porrua, en coedición con la Universidad Veracruzana. Igualmente, Derecho Administrativo del Estado de Veracruz, publicado en coautoría con el doctor Jorge Fernández Ruiz, por Editorial Porrua, en coedición también con la Universidad Nacional Autónoma de México. y Constitución, Administración Pública y Derechos Fundamentales, publicada por Editorial Tirán Lo Blanch. Ha participado como autor en libros colectivos, así como articulista en revistas especializadas sobre temas de derecho constitucional, procesal constitucional y derecho administrativo en México. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, España, Francia, Perú y Costa Rica. Es miembro del Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Constitucional, así como del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de las Asociaciones Internacionales Mexicana e Interamericana de Derecho Administrativo. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Un placer. Bienvenidos todos los panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yuri Pavón, por tu amable presentación. Quisiera desde luego darles la bienvenida a todos ustedes a esta sesión vespertina del Congreso de Derecho Administrativo Global. Y por supuesto, estas primeras palabras son para agradecer la invitación a este magnífico evento que me ha realizado el Comité Organizador, en particular mi agradecimiento al doctor Carlos Matute y por supuesto también a quienes ahora representan la anfitrionía en el Estado de México, en el Poder Judicial, el doctor Ricardo Sodi Cuellar. Quisiera yo iniciar diciéndoles que todas estas ideas que se han venido manejando desde el día de ayer y la que pudimos ver en el curso de la mañana, nos hablan de la fascinante relación o vínculo que el derecho administrativo ha sido entendido en una perspectiva no solamente interna, sino también desde luego, más allá de lo estatal, va adquiriendo y se va dinamizando esencialmente con esa naturaleza, con esa textura abierta, a partir de todos estos elementos que acontecen en la propia realidad. Una de las relaciones más fascinantes de esto que les platico es la relación del derecho con la técnica. Y el asunto tiene que ver esencialmente con las decisiones, tiene que ver esencialmente con todos estos campos de la propia dinámica social, en donde desde luego la propia actividad jurídica necesariamente requiere de la vinculación con todos estos esquemas. Por lo tanto, esta mesa denominada Infraestructura de la Calidad, básicamente abordará todos estos temas que con mayor o menor intensidad en los países, abordan un gran sistema nacional de Infraestructura de la Calidad, básicamente entendido como este conjunto de actividades tendientes a la normalización, estandarización, acreditación, evaluación de conformidad y metodología, a efecto de promover una serie de principios y valores, básicamente materializados en el desarrollo económico, la calidad en la producción de bienes y servicios, y desde luego todo lo que tiene que ver con la ampliación de la capacidad productiva de los estados y ahora sí el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentando entre otros aspectos el comercio internacional y desde luego los objetivos legítimos de interés público en los términos que señala la legislación, al menos en nuestro país. Dentro de las intervenciones va a ser interesante tratar de recuperar algunas ideas en torno a preguntarnos qué implica para un gobierno la infraestructura de calidad y en qué áreas o rubros del Estado se materializa, aspectos que tienen que ver si esto ha sido útil para el desarrollo de los países, sobre todo particularmente de la región aquí en Latinoamérica. la pregunta permanente por la naturaleza, los alcances, la propia significación del denominado soft law o derecho blando y cómo impacta en el orden jurídico formal de los estados y desde luego todos estos aspectos vinculados a la actuación de organizaciones internacionales, por ejemplo la Organización Internacional de Normalización y otras equivalentes en el sentido de que se trata de instituciones formadas primordialmente por privados y que por supuesto se va a considerar que la calidad de todo factor productivo es óptima si su fuente es pública o privada con todos los dilemas o situaciones que esto conlleve. Finalmente trataremos de reflexionar si la infraestructura de la calidad es una expresión de las dinámicas plurales del derecho administrativo global y si es así cuáles serían sus principales retos y desafíos dentro y fuera de los estados. Con este contexto voy a permitirme presentar en primer término a la doctora Miriam Mabel Ibanega. La doctora Ibanega es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, es directora ejecutiva de la maestría en Derecho Administrativo y subdirectora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, integrante del Comité Académico de la Especialización en Contratación Pública de la Universidad Austral y de los comités académicos de maestrías y especializaciones de su país, codirectora de la Especialización en Administración y Control y de la Diplomatura en Derecho Disciplinario Iberoamericano, ambos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. También la doctora Iván Nélez, profesora de Universidades Públicas y Privadas, autora de 12 libros, artículos y trabajos de investigación y que desde luego nos acompaña desde la República de Argentina. Ella nos va a hablar del impacto del derecho global, desde luego en las contrataciones públicas y la infraestructura de la calidad. Recibámoslas con un fuerte abrazo. Aplausos. Soy alta, es que estoy arriba del banquito. Bien, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento especial al profesor Carlos Matute por la invitación. Me consta que hace muchos meses él ya pensaba en esta importante actividad académica de intercambio y conociéndolo desde el punto de vista académico, no dudaba en que se iba a poder llevar a cabo. Y por supuesto, el agradecimiento al Tribunal de Justicia y a todo el personal que ha estado detrás de la organización de este Congreso. Porque es muy importante siempre contar con ese grupo de trabajo que es el que permite y el que facilita que hoy estemos acá. Y por supuesto, mi agradecimiento a quienes están a esta hora, acá, yo sé que están por la lluvia, pero no importa. Esto queda entre nosotros. Porque la verdad yo diría que está en esa zona gris del horario inconstitucional. Vieron que hay dos tipos de horario inconstitucionales. El de las 6 de la mañana, 5 y media, 6 y este. Así que vamos a tratar en los minutos de hacer una relación vinculado al tema que justamente el doctor Manlio Casarín mencionó sobre la contratación pública, un tipo de contratación pública especial y la infraestructura. Voy a dejar a los dos profesores que me honra compartir con ellos este panel, la profundización de lo que es la infraestructura de calidad. Y creo que el profesor Manlio Casarín ha sido lo suficientemente claro, como siempre lo es, para explicarnos cuál es este universo de la infraestructura de calidad. Cuando el profesor Matute me invita a hacer un video para promover estas jornadas, estas congresos, me dice, vas a estar en el panel de infraestructura de calidad. No, pero vas a contar. No, no, la infraestructura de calidad. Cuando empiezo a hablar en el video de la infraestructura de calidad y termino, me dice, es que yo no quería que hablaras de eso. ¿Qué pasa? Yo justamente había terminado de trabajar en un ámbito que en ese momento estaba, se había formado en el sector público de la República Argentina, nacional, a nivel nacional, que era un observatorio de obra pública. Y se estaba desarrollando un programa muy interesante de la infraestructura pública de calidad. Con lo cual, claro, empecé a hablar de un tipo de contratación en particular, la infraestructura, la obra pública, y cómo, en definitiva, a partir de las recomendaciones de organismos internacionales, había justamente que tender a la calidad de esa infraestructura. No se trata de construir por construir, de reparar por reparar, sino cómo está rediseccionada, en última instancia, para ver cuál es la calidad que esa infraestructura va a tener. ¿Para qué? En definitiva, para satisfacer los derechos de las personas. Entonces le dije, bueno, no, no, cambiemos, cambio, cambio. No, 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 mi hijo, seguí hablando de esto. Seguí hablando de esto. Pero claro, yo tenía que hablar hoy acá, en un panel distinguidísimo, sobre este tema. Así que dije, voy a ver qué unión puedo hacer entre la infraestructura pública de calidad y la infraestructura de calidad. Para eso fui al diccionario de la Real Academia Española y busqué el significado de las dos palabras, infraestructura y calidad. Me encuentro con que infraestructura tiene dos definiciones, dos excepciones, obras subterráneas o estructura que sirve de base para sustentar otra, y conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. Me voy al concepto de calidad. Y me encuentro que la calidad es propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor, que hace referencia a la buena calidad, a la superioridad y a la adecuación, tercera excepción, de un producto o servicio a características especificadas. Por lo tanto, me encuentro que las dos palabras me identifican realidades distintas. En cuanto a la infraestructura pública de calidad y vinculado al derecho administrativo global, no voy a entrar en la discusión del soft law porque nos podríamos con el doctor Víctor Baca, que recién estábamos ahí en un costadito diciendo si existe o no el soft law. Pero sí quiero hacer alguna acotación. Voy a tomar en parte las definiciones y los enfoques que ayer brindó el profesor Andri Matilla. que las cuestiones vinculadas al derecho administrativo global y a la inserción de los términos en las últimas décadas de la gobernanza y el buen gobierno, estuvieron originariamente unidas, por lo menos esto lo dicen muchas de las doctrinas, a ciertas ideologías políticas. Esta es una de las críticas. Si nosotros nos remontamos a la década de 1970, tenemos la comisión trilateral, uno de los que componían esa comisión trilateral era Rockefeller, que se empieza a preocupar por la gobernabilidad y en definitiva, cuál es ese gobierno que necesita la sociedad justamente para desarrollarse. Pero por supuesto, detrás había toda una cuestión de preocupación, el avance del comunismo, gobiernos no democráticos, las guerras, guerra en Oriente. Había y una sociedad muy convulsionada en la década del 60 y del 70. Cambios culturales, una tecnología que venía dando pasos agigantados, aún cuando no todos los países estaban preparados para esta tecnología. Y por supuesto, esa globalización que uno no sabe cuándo empezó, cómo viene el desarrollo, pero que ya tenía sus primeras manifestaciones. A mí me parece que ya debemos escindir todo tipo de ideología a lo que es la gobernanza, a lo que son los principios de gobernanza y a lo que es el derecho administrativo global. El enfoque tiene que estar justamente dirigido a cómo puedo mejorar la vida del ciudadano, cómo puedo satisfacer los derechos de los ciudadanos en una forma más inmediata y teniendo en cuenta las limitaciones que tienen los Estados para satisfacer la totalidad de estos derechos y de las necesidades, como en términos del profesor Jaime Rodríguez Sarana Muñoz, en definitiva, no hay ni más ni menos que redireccionarlo a la dignidad de la persona humana. Tan presente también en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración del año 2013. Bajo este enfoque, entonces, si yo tomo el concepto de este panel bajo el ángulo de la infraestructura pública de calidad, me encuentro, por ejemplo, con interesantes documentos de la Cepal que ya tienen varias décadas, en el cual en el horizonte 2030, que lo tenemos ahí nomás, se planteaba la necesidad de impulsar un cambio estructural progresivo para incorporar conocimiento de producción, garantizar inclusión social y combatir los efectos del cambio climático en todos los procesos de servicios que deben prestarse a través de infraestructuras públicas. ¿Esto qué implica? Más allá, justamente, de la agenda del desarrollo sustentable 2013 y de ese objetivo tan conocido por todos de la necesidad de mejorar la calidad de los servicios, las infraestructuras, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Bueno, lograr que las personas puedan satisfacer sus derechos en forma más inmediata. Muy unido a lo que se habló hoy a la mañana, el tema energético. Muy atado esa infraestructura con todo el sistema, a su vez, de infraestructura energética, un marco que la misma CEPAL ubica dentro de la buena gobernanza. Y en este sentido, claro, lo que va a proponer, y esto es receptado por la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, el BID, por ejemplo, es favorecer todo tipo de infraestructura teniendo en cuenta principios básicos, responsabilidad, rendición de cuentas, participación ciudadana, máximo grado de transparencia y la introducción de un término que, evidentemente, ha tenido impacto en todas nuestras normativas, que es el término integridad. El término integridad se incorpora a las legislaciones, a las leyes y a los reglamentos. ¿Qué es lo que, en definitiva, se busca con este marco global? Bueno, que los países, combatiendo la corrupción, porque esto ha sido uno de los factores de globalización más importantes en nuestros países, la corrupción, se ha globalizado. Entonces, justamente para combatir, para prevenir, para poder sancionar, uno de esas figuras que ha sido objeto, justamente, de conductas corruptas, la infraestructura pública, se redirija teniendo en cuenta la calidad. Para esto, evidentemente, es necesario competir en el mundo moderno, porque es una infraestructura de calidad que trasciende el propio país por la inversión de las empresas, por esa mirada hacia afuera, el país necesita ubicarse en el contexto internacional, demostrando un máximo grado de transparencia, demostrando que los fondos públicos son aplicados a infraestructura pública que cumplen con condiciones de calidad. Pasemos, entonces, al otro aspecto de la infraestructura de calidad. La Cepal, de nuevo, año 2011, me habla del sistema de infraestructura de calidad. Y lo voy a leer porque tomo la definición de la Cepal. Dice, es necesario un sistema, particularmente a los países en vías de desarrollo, este sistema de infraestructura de calidad, porque es lo que les va a permitir crecer en términos económicos basado fundamentalmente en tres pilares. Calidad, la prosperidad, la salud y el bienestar. Tres conexiones en esta infraestructura de calidad. Y dice, cuando hablamos de esta infraestructura, lo que hacemos es contribuir a los objetivos de la política de un gobierno en áreas como el desarrollo industrial, la competitividad comercial en los mercados globales, el uso eficiente de los recursos naturales y humanos, la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente y el cambio climático. Son los mismos factores que acababa de decir yo respecto de la otra noción. Por eso, dice la Cepal, en realidad si se lo encara como un sistema, siempre recuerden, conjunto interrelacionado de elementos en el cual la suma de las partes es mucho más, es decir, no es una suma de las partes sino que es un todo, cubre aspectos esenciales como la política, las instituciones, los proveedores de servicios y el valor agregado del uso de las normas internacionales y procedimientos de evaluación de conformidad. Claro, nos ubican otro aspecto de lo que es la infraestructura y qué es lo que se busca con la calidad. Yo estoy en una posición sistémica donde busco que la calidad sea un eje para ubicar al país en el mercado internacional respecto a determinados servicios y bienes, por eso es un sistema dinámico, esto es interesante. ¿Y qué es lo que va a tender esta infraestructura? A mejorar la calidad. ¿De qué? De servicios y bienes. La Cepal misma enfatiza que es necesario ayudar a la industria nacional, este es el objetivo. ¿Cómo ayudo a la industria nacional a satisfacer los requerimientos de mercados internacionales? ¿Cómo ubico el producto para que tenga en definitiva la recepción desde la calidad como cualquier otro producto? Desde la visión del comercio y de la industria, justamente este sistema lo que va a tratar es de permitirle a los Estados a competir en los mercados globales y participar en las cadenas de valor internacional. Este es el dato que me parece que va a caracterizar. Cuidado, es un dato que tiene una mirada hacia el mercado internacional, pero no se queda en el mercado internacional. El beneficiario es aquel que va a usar el servicio o que va a consumir el bien, porque yo necesito el máximo grado de calidad de forma tal que yo inclusive como consumidor cuando elija, elija en base a la mejor calidad sea cual sea el origen justamente nacional o no de ese producto. El BID incluso habla, y esto lo hizo referencia con un estudio en la República Argentina, de la infraestructura de calidad y competitividad en mi país, y dice, miren, la construcción de esa calidad, le da mucha importancia, se encuentra en un entramado institucional, esto es importante. No estoy hablando de un procedimiento o un proceso, porque uno diría, ¿y cuál es la relación con el derecho administrativo? Porque uno tiene esa pregunta. Bueno, es que intervienen organismos administrativos, primero, una cuestión legislativa, pero después tengo la intervención de organismos administrativos que van a aplicar normas internacionales, que van a tener que calificar sin perjuicio de la calificación que pueda tener de otros organismos internacionales. El problema es si los países están preparados para tener ese sistema de infraestructura, porque como sistema no me alcanza la norma jurídica, yo necesito una organización administrativa preparada para la aplicación de ese sistema, como también necesito los controles, que son muchos más allá que un control financiero, estoy hablando de verdaderos controles de calidad. Entonces, en esta oportunidad respecto de la República Argentina, justamente explicó que se trata del marco legal vigente y de los agentes públicos y privados, que actúan como responsables del diseño e implementación de las normas. Estos actores controlan el cumplimiento dentro del ámbito de la metrología, inspecciones, ensayos, certificaciones, las famosas certificaciones, y acreditaciones. Y, por supuesto, acá ingresan todo lo que son, por ejemplo, las normas ISO, sobre el cual no voy a ahondar porque ya me pasaron el papelito verde. En realidad, fíjense ustedes que en este sistema de calidad, yo lo que tengo son parámetros internacionales que fueron acordados y que son acordados a través incluso de organismos que no forman parte de organismos internacionales, las normas IRAM, y que las incorporamos a un llamado también derecho administrativo global. Y acá voy a hacer una acotación respecto a una pregunta que ayer se le hizo a la doctora Margarita Luna sobre si el derecho administrativo global implicaba una afectación a la soberanía. No, de ninguna manera. Como tampoco va a reemplazar al derecho administrativo. Lo que hace el derecho administrativo global es darnos nuevas herramientas para poder interpretar las instituciones locales, las normas locales, para poder ingresar en el mundo y en el universo que se nos presenta a través económico, cultural, social. Hablamos de un derecho administrativo global porque evidentemente hay normas que han tenido una incidencia directa en el propio derecho administrativo local. Y porque evidentemente hasta dejan de tener ese carácter de lo global de afuera. Si nosotros consideramos todas las recomendaciones de la OCDE y de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, en materia de transparencia pública y de integridad, que han tenido impacto en las infraestructuras, en la calidad, en las contrataciones, en la compra, todos nuestros países han modificado los códigos penales para introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas. Segundo, todos tenemos, y si no tenemos, está por dictar, la ley de extinción de dominio, las leyes de extinción de dominio. Todos tenemos leyes en materia de declaraciones juradas patrimoniales. Todos tenemos normas especiales vinculados con lavado de dinero porque es imposición del Gafi. Ahí ya tienen algunos de los ejemplos. Y puedo seguir. Todos hablamos de conflictos de intereses, de inhabilidades, de incompatibilidades. Dejó de estar afuera. Se va incorporando. Y ese, mientras se incorpora, yo lo que hago es interpretar lo local a partir justamente de las herramientas que me brinda esta estructura del derecho administrativo global para poder justamente mejorar esa interpretación en aras de cumplir con un interés general que tiene que ir de la mano de la satisfacción de los derechos de la persona humana. No puede concebirse un interés general contrario a la satisfacción de los derechos de la persona humana. En ese marco entonces y este sistema de infraestructura de calidad que me va a permitir guías para empresas pequeñas, para empresas medianas, para empresas del Estado, para sociedades del Estado, para que puedan justamente brindar productos y servicios de acuerdo a calidades internacionales, bueno, me marca una tendencia de un derecho administrativo global que me permite unir ambos caminos y ambas perspectivas. OCDE, OMC, BID, CEPAL, normas ISO. En definitiva, estemos o no dentro del derecho administrativo global, son visiones, y me remito a lo que dije al inicio, que deben interpretarse, perdón, receptarse, interpretarse alejada de las ideologías políticas. Si seguimos hablando del buen gobierno desde un punto de vista justamente político, entiendo que puede haber una política pública de buen gobierno, pero lo necesito implementar y cuando lo implemento aplico derecho administrativo. Y lo uno a una ideología, estoy violando los principios que quiere justamente consagrar. Y en definitiva, este tipo de encuentros nos permite seguir dudando, ¿no? Dudamos de qué hablamos con uno y otro. Y para eso voy a terminar con una frase de Oscar Wilde. Dice, hablan mucho de la belleza de la certidumbre, como si ignorasen la belleza sutil de la duda. Creer es muy monótono. La duda es apasionante. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Iván Ega, por tan interesantes reflexiones. Yo rescato esencialmente tres de ellas. Una, por supuesto, que podemos inmediatamente vincular con la infraestructura y la calidad como la constante mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, satisfacer sus necesidades de manera más inmediata. Y desde luego, apostarle en todo momento por el buen gobierno, con base en los principios o directrices que determinadas instancias internacionales pues ya desde luego han planteado. Así como esta importante interrelación entre el conjunto de actores públicos y privados para finalmente establecer los estándares, normas o cualquier elemento que pueda contribuir a la calidad de bienes, productos y servicios. Muchas gracias, doctora Iván Ega. Vamos a continuar ahora con la participación del doctor José Roldán Chopa. Él nos va a hablar de la ponencia Normas técnicas y Derecho Administrativo Global. Y para tal efecto, me debo permitir solamente señalar de su extensa hoja de vida que el doctor Roldán Chopa es doctor en Derecho por la UNAM, es licenciado en Derecho por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Entre sus publicaciones se encuentran El Derecho de la Competencia, Nuevos Paradigmas, libro coordinado junto con Laura Méndez y Carlos Mena por Tirán Lo Blanc en 2023, Cuando la Justicia es Insuficiente, Caso Nosotros, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2023, La Ordenación Constitucional de la Autonomía Editorial, Fondo de Cultura Económica en 2018, y Derecho Administrativo publicado por Oxford University Press en el año 2008. Cedemos la palabra al doctor Roldán Chopra, un maestro muy querido, muy connotado en nuestro país, para que exponga su ponencia. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctor Mali, por la presentación. Pero además de hacerle el agradecimiento de la presentación, un agradecimiento muy especial para nuestro querido amigo y colega Carlos Matute. Muchas gracias. Yo creo que Carlos, con la organización de esto, contribuye a lo que Casés se llamaba el espacio jurídico global. Y que no es solamente un espacio normativo, jurídico, sino creo que también tiene que ver con un espacio cultural, y creo que propicias este espacio cultural de encuentro, de lo que es muy relevante, que son las comunidades, y las comunidades jurídicas creo que nos permiten pensar en problemas comunes, y por supuesto, por una parte, poder encontrar caminos de respuestas a problemas comunes, o al menos equivocarnos en buenas compañías. Eso que también creo que es muy bueno. Me gustó mucho la frase con la que concluyó la doctora Miriam, que tiene que ver con la duda. Y por supuesto, a veces son en estas comunidades académicas más relevantes las dudas que las respuestas. Así es que gracias por eso, y por supuesto a todos ustedes por estar acá. Vean, a propósito de la preparación de esta intervención, encontré que hizo la Organización Internacional de Normatividad, entre el 22 y el 23 aprobó tres normas, hizo sobre inteligencia artificial, que tiene que ver con cuestiones de máquinas que aprenden, con cuestiones de riesgos de inteligencia artificial, o bien con cuestiones de administración y gestión, que al seno de las organizaciones pueden tomar en consideración para gestionar sus instrumentos o herramientas de inteligencia artificial. Todos quizás en algún momento hemos oído hablar de la CISO, quizás las conocemos. Bueno, la CISO proviene de esta organización, que es una organización internacional, pero también es una organización independiente. ¿Ya? No es un organismo internacional público que derive de algún tratado internacional. Y este es un primer elemento importante a propósito de lo que estamos hablando. Siguiente cuestión, si ustedes entran al portal de ISO, van a encontrar que, así como estas tres normas relacionadas con inteligencia artificial, hay más de 20 mil normas y una diversidad de temas. Más de 20 mil normas. Y por supuesto, son normas importantes, son normas relevantes, son normas que tienen aplicación. Aún cuando no deriven de un organismo público, nacional o internacional, van teniendo aplicación. La pregunta es por qué tienen aplicación. Y yo creo que en las posibles respuestas vamos a encontrar una serie de claves. Recientemente, en la Unión Europea, se han aprobado la primera ley sobre inteligencia artificial, que tiene más o menos una coincidencia con estas de la ISO, y tienen que ver con cuestiones de riesgo en inteligencia artificial. Si ustedes entran a la ley, que es muy reciente, de muy reciente data, van a encontrar una pirámide en donde hay una diversidad de colores, muy parecidas a los del semáforo, que va graduando los riesgos que hay en el uso de inteligencia artificial. Si ustedes entran a la página o al portal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, van a encontrar también información de grupos de trabajo multinacionales, pero también en donde participan empresas globales que están discutiendo ciertas disposiciones que la OIT les llamaría recomendaciones normativas que tienen que ver igualmente con cuestiones de seguridad o de riesgos en materia de inteligencia artificial. Entonces, vean ustedes, tenemos una organización internacional independiente, no pública, tenemos, por supuesto, en el caso de la Unión Europea, una ley que ha sido emitida por las instancias de la Unión, y por otra parte tenemos una organización internacional derivada de un tratado internacional que es la OIT. En común tenemos tres tipos distintos de productos, vamos a colocarlos como normativos, que se ocupan del mismo problema, y que por una parte integran esto que llamamos el espacio jurídico global, ¿por qué? Porque hay una diversidad de productos normativos que enfrentan un mismo problema, pero por otra parte encontramos el problema mismo, que me parece que nos hemos ocupado poco de la identificación de problemas, pero tienen así como, que son el espejo del espacio jurídico global, que son los problemas globales, que son una especie de imanes, que atraen una diversidad de materiales normativos de distinto tipo, y que por supuesto son relevantes para enfrentar problemas. En México no tenemos una ley que regule inteligencia artificial, pero si camináramos en esa dirección, es altamente probable que aquellos que trabajen en este tema tendrían que tomar en consideración estos y otros elementos. Y por supuesto, son insumos de información que nos permiten, por una parte, conocer ante qué nos enfrentamos, ver una diversidad de apreciaciones, y eso nos va iluminando más el camino de saber qué demonios hacer en materia, en una materia tan compleja, tan especializada, que tiene que ver con la inteligencia artificial, y con una serie de ramificaciones que a lo mejor la imaginación se nos queda corta. Bien, entonces tenemos ahí este tipo de cuestiones. Ahora, como en el caso de la inteligencia artificial, los problemas globales pueden tener una diversidad de raíces, de orígenes y también de problemas. Nos movemos en la complejidad. Pueden tratarse de invenciones de los seres humanos, y la inteligencia artificial es uno de ellos. Pueden tener que ver con problemas que no surgen de la invención de los seres humanos y que están fuera de su control. Hace algunas horas, David nos hablaba, y en la mesa anterior nos hablaban de la pandemia, por supuesto sale de nuestro control, pero nos plantea un problema global que va más allá y que por tanto tenemos que echar mano de una diversidad de elementos para enfrentarla en condiciones de riesgo, de incertidumbre, o de franca ignorancia de aquello a lo que enfrentamos. Y por supuesto en esto los elementos que forman el derecho administrativo global son insumos para enfrentar problemas, problemas globales. Y por supuesto en eso, qué bueno que el género humano pueda, en su diversidad de manifestaciones, generar estas herramientas que nos sirven para enfrentar problemas comunes. Y por supuesto también tenemos bienes públicos. Nos quejamos ahora en México y en otros países que la temperatura ha alcanzado grados más allá de los acostumbrados. Las noticias del Meteorológico de la Universidad Nacional Autónoma de México nos dicen que las tres semanas que vienen van a ser parecidas, así es que vayámonos preparando en esto. Bueno, tenemos bienes públicos, el clima es uno de ellos, que nos plantea por supuesto la pregunta de qué hacer. Y bueno, pues entonces, el derecho administrativo global tiene que ver con este espacio jurídico global, pero también tiene que ver con problemas globales que van más allá de nuestras fronteras, que abarcan una diversidad de regiones en el mundo y que nos plantean la necesidad y los juristas tenemos parte de la solución y podemos también ser parte del problema de cómo enfrentamos en esto. Y bueno, recapitulando, en las sesiones pasadas se ha hecho un ejercicio muy interesante de identificación de qué es aquello que podría constituir el concepto, cuáles son los elementos del concepto, lo cual está muy bien y repasamos lo que ha dicho la doctrina, CACESE, entre otros. Pero la otra cuestión es que tenemos que ir problematizando aquellos elementos que pueden componer el concepto jurídico. Y bueno, por supuesto, hay una relación de interdependencia, pero también es posible que tengamos relaciones de asimetría. Esto es que en el espacio tengamos entes productores, la ISO, por supuesto, es una organización internacional, no pública, autónoma, que tiene una ocupación y que, por supuesto, también tiene un sentido y que su proceso de decisiones y su proceso de integración de las normas tiene un proceso y, por supuesto, en el proceso se van integrando los elementos que finalmente conocemos. Y bueno, si ustedes quieren conocer estas tres normas, podrán entrar a su portal y bueno, para conocer el contenido que da una de esas normas, tendrán ustedes que pagar algo así como 160 euros. Es decir, también es una organización que se autofinancia. Y, por supuesto, es una organización cuyos componentes de la integración de la norma técnica son diversos y cada uno también es posible que tenga sus propias agendas. ¿Cómo se diseña un algoritmo? Bueno, el algoritmo es una creación técnica, pero también es posible que vaya teniendo sesgos. Y los sesgos es posible que tengan no solamente sesgos naturales del ingeniero que diseña y que se pone a hacer las fórmulas matemáticas, sino que puede estar también detrás un determinado plan de negocios. El algoritmo del chat GPT tiene, por supuesto, un tipo de diseño que está ligado con un plan de negocios. El algoritmo de alguna otra empresa de inteligencia artificial puede tener variaciones que está también integrada con cuáles son las ventajas en un mercado. Y, por supuesto, esto va teniendo también relevancia. Pero vamos también encontrando lo siguiente. Si tenemos una diversidad de sujetos internacionales o de sujetos nacionales que van siendo relevantes a la integración de normas, esta diversidad de sujetos genera esto que llamamos gobernanza. Hasta donde entiendo el término gobernanza ha sido muy trabajado por los administradores públicos y tiene que ver con la participación de distinto tipo de sujetos en la atención de problemas comunes y que, por supuesto, cada uno de ellos, los entes públicos, pero también los entes privados, pueden tener que ver con la atención más general, más común de un determinado tipo de asuntos. Y esto es lo que vemos. Digamos, el espacio jurídico global tiene, por supuesto, normas internacionales como las de la Unión Europea que provienen de un determinado centro generador de normas o de la CISO y en común nos van dando una diversidad de elementos para tratar un problema. Y esto va generando el espacio de gobernanza. Pero también es posible que tengamos asimetrías y las asimetrías pueden estar relacionadas con los tamaños y con los grados de influencia de los actores que participan. Simplemente para ilustrar aquí el punto, daré un ejemplo que no está estrechamente relacionado con la generación de una norma técnica pero nos da una idea. Hay una película por ahí que ustedes pueden ver en alguna de las plataformas que se llama Percy contra Goliath. La historia es la siguiente, un granjero de un estado de la Unión Americana se dedica al cultivo de maíz, en fin, y de repente recibe una notificación que es una demanda de Monsanto. Y la demanda se da porque Monsanto por ahí llevó a cabo una negación de cómo estaba la composición genética del maíz de este agricultor y encontró que estaba usando semilla de Monsanto que se parecía el producto a la semilla de Monsanto, al maíz de Monsanto. Y la demanda fue porque no había un contrato en el cual el agricultor comprara semilla de Monsanto y por tanto estaba, digamos, usando la semilla sin autorización. Bueno, entonces planteamos ahí un tema y por supuesto era la guerra de Goliat contra Persi, donde Persi era el menos desfavorecido y Goliat pues la gran empresa. ¿Y qué quiero decir con esto? Finalmente el juez tendría, bueno, dictó una sentencia y la sentencia tendría, tiene que ver con derechos de propiedad industrial y por supuesto en la normativa internacional, en la normativa global, las decisiones técnicas que pueden darse con algoritmos o que pueden darse con otro elemento técnico pueden también tener un problema de asimetrías y por lo tanto en estas relaciones de reciprocidad también hay que ver muy cuidadosamente la posibilidad de relaciones de asimetría porque en estas relaciones de asimetría como toda generación jurídica, como toda generación que pueda tener detrás una influencia, un poder y demás puede expresar relaciones de asimetría y en esta cuestión creo que también es una de las situaciones que tenemos que estar alertas en el proceso de generación y finalmente en el resultado el hecho de que tengamos una norma técnica de ISO pues por supuesto tiene detrás el valor de que es una norma de carácter técnico que han participado expertos y por supuesto es altamente probable que ese sea pero también es probable que el criterio la definición la parte fina vaya también concretando ciertas relaciones de asimetría ahora cuando vemos todo este corpus y lo relacionamos con la regulación mexicana bueno tenemos la ley de infraestructura de la calidad tenemos nuestras propias normas oficiales mexicanas que regulan procesos que tienen que ver con producción con etiquetado con envasado con calidad con seguridad con salud que tienen una serie de procesos internos que tienen una propia racionalidad técnica en el proceso de formación también tenemos estándares cuyo origen implica una mayor participación de entes privados en su elaboración pero también tenemos esta ventana abierta y la ventana abierta que plantea la ley de infraestructura de la calidad tiene que ver con normas extranjeras y también tiene que ver con normas internacionales cuando hablamos de normas internacionales en buena medida tiene que ver con estos tres ejemplos que establecemos o cuando se trata de normas extranjeras tiene que ver con normas análogas a los estándares o bien a las normas oficiales mexicanas que han sido creadas en otros países y que por supuesto a través de esta remisión puede tener aplicación para el caso mexicano y finalmente me gustaría ya en la vía de conclusión de esta intervención destacar las siguientes cuestiones cuando hablamos de esta situación de la regulación de la infraestructura de la calidad tenemos presente una racionalidad técnica y por supuesto la racionalidad técnica es uno de los elementos centrales que nos permitiría diferenciarla y encontrar el porqué es que tienen procedimientos específicos de creación quienes participan en esos procedimientos específicos de creación a diferencia de otro tipo de normativas como son las normativas legislativas o las normativas reglamentarias que tienen una participación de órganos de la representación que tienen una parte muy relevante de decisiones políticas o de toma de decisiones respecto de cómo regular conducta de las personas pero la racionalidad técnica va teniendo su propia especificidad el hecho de que haya comunidades técnicas colegios de profesionistas de médicos de contadores de biólogos va dándole también un tipo de metodología a partir de la cual no solamente esas comunidades de pensamiento esas comunidades profesionales sino también los interesados en la actividad o en la producción de determinados insumos en la industria tienen que participar y eso nos permite también el transparentar los intereses que están en juego en la aprobación de una norma es un elemento de legitimidad en la producción de estas normas es un elemento que nos permite establecer un proceso de discusión y de deliberación en estas comunidades técnicas y bueno por tanto eso también nos va dando este elemento este agregado de legitimidad y transparencia para evitar uno de los problemas que tiene que ver con la creación de poderes tecnocráticos a partir de los cuales se nos cuelen digamos ciertos intereses que no sean transparentados y este es uno de los elementos que me parece que es importante y bueno finalmente y esta es una de las cuestiones que me gustaría con las que me gustaría concluir cada vez va a ser más presente la relevancia de ciertas decisiones técnicas es inevitable digamos si en la invención del derecho mercantil la costumbre era una de las fuentes del derecho mercantil y por supuesto la costumbre iba estableciendo ciertos estándares en los comerciantes de lo que podía ser no sé una buena transacción a la buena calidad del producto lo que vamos teniendo ahora en esta sociedad global va teniendo también que ver con cómo la definición de la calidad de un proceso de la calidad de un servicio va expresándose de manera técnica y eso nos permite por supuesto ganar en objetividad ganar en transparencia y ganar en una diversidad de centros que van estableciendo este corpus y que nos van diversificando y descentralizando los centros de poder y bueno en este proceso me parece que es muy relevante que temas como este los sometamos a estas discusiones en las comunidades académicas y yo creo que una de las fortunas es que vamos creando y ojalá repitamos estos ejercicios de esta comunidad académica en la discusión de estos temas que nos concienden a todos pues muchas gracias y felicidades a todos Muchísimas gracias doctor Roldán Chopas sin duda unas reflexiones bastante bastante seductoras para la reflexión para el análisis destaco esencialmente esta afirmación de lo que representa en el espacio global todo este aspecto de la técnica como insumos de información para decisiones generalmente legislativas en el ámbito interno de los estados para que resuelvan problemas los cuales el día de hoy generalmente son compartidos también a nivel global y desde luego la reflexión del espacio de la gobernanza entender esta participación de distintos sujetos públicos y privados con problemas comunes y todo el sentido que tiene el profundizar en los temas técnicos como parte imprescindible me parece que irreversible para la solución de problemas todavía más complejos o difíciles en el futuro el reto está en los estados en este proceso de su entendimiento de su correcta asimilación y desde luego como no podría ser de otra manera que no escape a todos estos aspectos vinculados con la buena en este caso gestión pública el tema de la transparencia y desde luego los fines que persigue en un momento determinado vamos a continuar ahora con la tercera ponencia a cargo ahora del doctor Víctor Bacaoneto voy a permitirme leer solamente un resumen de su hoja de vida él es abogado por la Universidad de Piura doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid profesor ordinario principal de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura donde también es director del programa académico de Derecho Administrativo de Derecho en Campus Lima y de la maestría en Derecho Administrativo y Regulación del Mercado of Council de Estudio Guerriles miembro del Foro Iberoamericano Derecho Administrativo del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y de la Red Internacional de Bienes Públicos forma parte también de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Lima el Centro de Arbitraje de la Pontificio Universidad Católica de Piura y de otras instituciones ha sido profesor invitado en la Universidad de Valladolid de España en la Universidad Católica de Valparais en Chile y en la Universidad Católica de Buenos Aires en Argentina entre otras finalmente ha sido miembro de distintos órganos resolutivos del INDECOPI incluyendo la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas del Tribunal de Defensa de la Competencia le brindamos un fuerte aplauso y le cedemos el uso de la voz Gracias estaba poniendo el cronómetro dado que mi intervención es la última voy a hacer la promesa de siempre intentar ser breve pero ya saben que eso suele no cumplirse agradezco también que se hayan quedado aquí ha dejado de llover así que la razón que aducía Miriam entiendo que ya no es la única que motiva que permanezcan aquí quiero empezar agradeciendo a la organización por haberme invitado a este evento que además me permite volver a México después de un año y medio aproximadamente tomando en cuenta que México es un país con el que el Perú tiene muchísimas relaciones históricas y además culturales las novelas y las películas mexicanas con las que todos crecimos incluso de Chespirito si bien actualmente estamos en una etapa de desencuentros políticos espero que estos finalmente terminan y volvamos a esta relación que ha sido tan fructífera en los últimos años además agradezco también esta invitación porque me ha permitido hacer algo que no había hecho en los últimos años que es mirar con más detalle el fenómeno del llamado derecho administrativo global lógicamente en mi condición de profesor de derecho administrativo conocía someramente no era algo que hubiera estudiado con detalle la obra de Kingsbury en NYU en Nueva York también había revisado alguna cosa de lo que había escrito CACESE ya desde el derecho continental europeo y conocía los trabajos del profesor Ríguez Arana de profesor Maylam primero hace muchos años y también de Javier Barnés sin embargo era un tema que siempre miraba con desconfianza como esto es para otros esto es algo que probablemente no me interese de manera directa la única aproximación que había tenido al tema quizá un poco más seria venía en razón de algo que en mi país sí que es muy relevante que es el derecho global eso no significa que ya llegaron los 20 segundos el derecho de las inversiones el derecho global de las inversiones ¿por qué? porque está vinculado al derecho administrativo global y el Perú ahora mismo es probablemente el país más demandado en CIADI con lo cual este es un tema que sí que nos interesaba a todos no obstante al preparar esta intervención ya en los últimos meses he podido comprobar que mi aproximación al tema era parcial era insuficiente y con cierta sorpresa debo decirlo he tenido la oportunidad de notar de reconocer que eso del derecho de la inversión es un tema global parece ciertamente interesante vamos hay que matizar esto y lo haré más adelante y sobre todo resulta necesario aproximarse a él porque de lo contrario podemos estar dejando sin protección a los administrados que finalmente se pueden ver afectados si es que no se aplican determinadas reglas también a la actuación de estos organismos no estatales que intervienen en la regulación por tanto es verdad que son cada vez más supuestos en los que se establecen reglas y aquí abro comillas administrativas porque cuando los americanos se refieren a esto dicen que es aquello que no es judicial ni legislativo ya lo ponen derecho administrativo global asumamos que esto es correcto entonces se aplican cada vez más reglas administrativas en la actuación de organizaciones internacionales públicas privadas mixtas de todo tipo y que además tienen consecuencia directa sobre los administrados y no únicamente sobre estados o al interior de las organizaciones públicas lo que la diferencia o que lo diferencia esto de lo que tradicionalmente entendemos en el derecho internacional público esto es una realidad y no lo podemos desconocer y insisto con sorpresa pude notar como la idea detrás del derecho administrativo global no era otra que intentar extender una serie de garantías a estos procesos que se realizan en esas estructuras no estatales que quizá son más característicos de los que se realizan en las estructuras locales y al mismo tiempo también se pretende descubrir una serie de principios universales que tendrían que trasladarse a todas las legislaciones internas me van a permitir alguna cita en el trabajo que marca quizá el inicio de todo esto los profesores de Nueva York definen el derecho administrativo global como aquel que incluye los mecanismos principios prácticas y los acuerdos sociales que los respaldan y que promueven o que de otra forma afectan la accountability está en inglés porque la traducción al castellano de esto como responsabilidad o como rendición de cuentas es ciertamente insuficiente de los órganos globales administrativos en particular asegurándose de que cumplan con los estándares adecuados de transparencia participación toma de decisión razonada y legalidad y promoviendo la efectiva evaluación de las normas y decisiones que aprueban control una mentalidad muy anglosajona del derecho administrativo que es cómo controlamos a la administración a esto se ha agregado ya más adelante otros principios más materiales que formarían parte también de este derecho administrativo global como son el de proporcionalidad o la protección de las expectativas legítimas y para algunos también el respeto de los derechos humanos en todo caso es bien importante notar que la perspectiva que la aproximación que entiendo yo se plasma en este derecho administrativo global es cómo hacemos que estas organizaciones de algún modo estén controladas de algún modo rindan cuentas todos explicamos en las clases los que nos llamamos derecho administrativo el carácter vicarial de la administración en el sentido de que la administración debe buscar el interés público y de que está sometida la dirección política de un gobierno democráticamente elegido eso es consustancial al concepto de administración además le exigimos a esta administración interna que respete una serie de principios legalidad transparencia proporcionalidad sin embargo y esta es la pregunta que está detrás de mi intervención y yo creo que de lo que he podido escuchar en estas sesiones del día de hoy ¿qué sucede cuando estas decisiones que terminan teniendo consecuencias en el ámbito interno se toman en el fondo en organizaciones supraestatales e incluso no estatales en las cuales no intervienen estados de carácter privado el derecho administrativo global perdón pretende en el fondo dar respuesta a una pregunta estableciendo algún tipo todavía tan difuso como el concepto del propio derecho administrativo global de control si es poco claro que es legal es menos claro como controlamos estas organizaciones administrativas que existen más allá de los estados claramente usando una expresión de casese resulta llamativo que se pretende hablar de un administrative law según un estado según una administración pública con mayúscula como sujeto pero ¿qué hacer en ese caso con estas actuaciones no legislativas no judiciales que llevan a cabo estas organizaciones y que tienen consecuencias de los administrados? una opción sería ocultarnos y decir estos no son actos de poder son actos privados aquí no interviene el estado no lo regulamos y que sea lo que Dios quiera sin embargo negar la realidad suele dejarnos más indefensos por eso la idea que está detrás es bueno regulemos de alguna manera a esto que llamamos una actuación comillas administrativa fuera de los estados sin embargo cuando preparaba esto no podía dejar de preguntarme ¿qué hacemos entonces con el concepto estatutario del derecho administrativo no tan habitual de hecho de la administración pública ya no ahora sería más bien el derecho de la actuación administrativa local e internacional cambiamos a un concepto objetivo de derecho administrativo el maestro de muchos otros está ya muerto pero creo que no compartiría probablemente en mi caso indirecto esta afirmación además ¿qué haríamos con el concepto de administración pública ya sea como sujeto o como actuación como un sujeto o una actuación sometida a ley y a control judicial cuando aquí no hay ni ley ni control judicial todos hemos leído que la administración pública nace con la revolución francesa porque a partir de ese momento hay división de poderes sometimiento a ley y a control judicial aquí tenemos una administración ni sometida a ley ni a control judicial pero algo tenemos que someterla a mí lo que me choca es que la llamemos administración prefiero que la llamemos de otra forma derecho administratevo si quieren pero bueno en lugar de la ni bola por la novela pero bueno eso ya es una cuestión de aproximación lógicamente ni puedo en este momento ni creo que pueda jamás dar una respuesta a estas preguntas pero no puedo dejar de mencionarlas entrando en materia aunque ha pasado bastante tiempo siguiendo a Kingsbury se pueden distinguir cinco tipos principales de regulación administrativa globalizada administración por parte organizaciones internacionales formales se han mencionado varias administración basada en la acción colectiva de redes transnacionales de acuerdos de cooperación entre funcionarios de reguladores nacionales administración distribuida llevada a cabo por reguladores nacionales bajo tratados redes u otros regímenes cooperativos esto pasa en el ámbito bancario administración por acuerdos híbridos intergubernamentales privados y por último la administración por instituciones privadas con funciones regulatorias este último esta administración por instituciones privadas con funciones regulatorias es probablemente el más interesante y tiene que ver con lo que nos reúne en esta mesa que es la elaboración de los estándares técnicos de calidad en distintas materias algunas de las cuales ya se han abordado en las mesas precedentes en materia de salud por ejemplo en materia de consumidor en materia de inteligencia artificial hay cada vez más estándares de ese tipo se ha hablado en este contexto de una abro comillas delegación de la autoridad regulatoria de los estados en estas materias que recae en estas organizaciones a veces públicas a veces mixtas o incluso privadas delegación de competencia regulatoria de estados en organizaciones privadas suena ya a veces esto ya puede sonar un poco peculiar también se ha reconocido aquí un fenómeno de la llamada desestatización de la regulación cuando esta es realizada a través de mecanismos de cooperación formales e incluso informales entre distintas entidades públicas internas locales que acuerdan marcos regulatorios transfronterizos que terminan aplicándose como parte del derecho interno dentro de las organizaciones formalmente privadas aquella que tiene más interés y que guarda relación con lo que estamos hablando en esta mesa es la organización internacional para la normalización la ISO de la que ya se ha hablado antes es una persona jurídica de derecho privado así se define sometida al derecho suizo con sede en Génova que tiene como miembros organizaciones nacionales públicas encargadas de desarrollar los servicios de infraestructura de la calidad una organización privada que tiene como miembros a entidades públicas de acreditación de calidad en sus países de origen en el caso peruano es el INACAL también México tiene su propio organismo regulador de la calidad además existen y no quería dejar de mencionarlo la International Electrotechnical Commission IEC y la International Telecommunication Union que junto con la ISO forman la World Standards Corporation que en conjunto busca fortalecer los sistemas estándares de estas organizaciones a diferencia de la ISO que tiene una participación más o menos global en esas otras comisiones la participación de los estados tecnológicamente más avanzados es muy muy mayoritaria lo digo por los sesgos que se mencionaban previamente es tradicional la expresión infraestructura de la calidad que incluye lo sabemos todos no voy a entrar demasiado a esto tres componentes la normalización la metodología y la acreditación la normalización pasa por la elaboración de estándares prácticamente sobre todo tipo de productos la metodología implica las propiedades medibles escalas de medición para unificarlas y mejorarlas y la acreditación que implica pues que un órgano técnico público o privado cuando es público es homologación cuando es privado es certificación evalúa si es que se han cumplido estos estándares afectos de dar algún tipo de título que permite entender que se ha cumplido el estándar un tema interesante es cuando este título que puede ser insisto público o privado de una certificación se convierte en título habilitante o otro ejercicio por parte de privados de funciones públicas si es que estamos ante un título que habilita para llevar a cabo una actividad económica en el derecho administrativo global pues este estudio de la aprobación de los estándares es uno de los más recurrentes en casi cualquier bibliografía sobre el tema seguramente se aborda nótese y lo dije ya que se trata de una organización privada que en la práctica asume la función de regular unos estándares internacionales este carácter privado pues nos ha llevado en alguna ocasión a plantearnos si es que estamos ante una función llevada a cabo por privados pero aquí inmediatamente se nos dice no, no, no porque estas en el fondo no son normas son de cumplimiento voluntario es ahora otra vez comillas soft law por tanto en la medida que no son vinculantes no estaríamos realmente ante una organización que ejerce poder público porque únicamente emite recomendaciones estos estándares en teoría no son exigibles mientras los estados no los incorporen como tales lo que puede ocurrir porque se aprueban normas técnicas locales o es el supuesto más interesante porque la regulación local hace referencia directamente a estos estándares internacionales no se aprueba la norma técnica peruana o mexicana sino que la regulación peruana dice tendrás que seguir la norma técnica tal y se reenvía esta norma en la regulación especial en el ámbito de la energía comentaba Íñigo esto es muy notable algunos ejemplos que pondré justamente son de este ámbito claro se mencionaba antes pero estas normas son de pago entonces me reenvían en mi norma local al cumplimiento de una norma extranjera para la cual tengo que pagar y que además está en otro idioma pero si le incumplo vamos a ver me sanciona la utilización de estos estándares por otro lado no deja de ser soft o deja de ser soft law en realidad creo yo no solamente cuando es exigible cuando se impone bajo amenaza de sanción sino también en otros casos en los cuales se otorgan beneficios por el cumplimiento de estas normas técnicas en el mundo de la contratación que mencionaba Miriam es muy habitual decir si es que cumples con determinado estándar tendrás más puntos tendrás una valoración más favorable en la contratación o en el caso peruano si cumples con un estándar anticorrupción podrás tener una sanción menor en el caso de determinadas infracciones pues ya también dejo de ser soft law porque se está introduciendo al derecho peruano esa certificación como un supuesto que habilitaría a la obtención de un beneficio el soft law acudan para fundamentar sus decisiones no son vinculantes pero se puede acudir a ellas para buscar la motivación de la mejor decisión claro aquí diríamos si es que es únicamente algo a lo que podemos acudir para buscar la mejor motivación claramente no sería exigible y claramente no sería punible su incumplimiento sin embargo en la práctica termina siendo por el título de mi intervención en el soft law la regulación yo creo que es lo que empezamos diciendo que el soft law termina siendo en muchas ocasiones una verdadera regulación en derecho de interno voy a poner tres ejemplos que luego explicaré porque son cuestionables pero que de alguna manera ilustran la problemática a la que quiero hacer referencia son tres casos peruanos que además me ha tocado conocer en la práctica profesional ciertamente interesantes en el primer le damos una estación de servicios para el abastecimiento de combustible respecto de la cual la norma peruana decía que las bombas del sistema de agua contra incendio debían cumplir con la norma para la instalación de bombas estacionarias de protección contra incendios de la National Fire Protection Association le van a decir esto no es derecho global porque es un parámetro nacional si lo sé pero es que en el fondo Perú lo aplica porque tenía que era internacional y que era un parámetro global no lo aplica porque sea americano nos hemos dado complejados sino porque entiende que este debe ser el parámetro que todos tendríamos que utilizar acepto la crítica y desde allá doy la respuesta entonces claro esta norma técnica internacional se introduce como algo que debía ser cumplido en derecho peruano y vamos no solamente era esta la NFPA 10 la 13 la 14 la 15 la 20 la 25 la 29 la 58 la 59 todas eran de pago todas estaban en otro idioma ¿qué pasó? alguna vez quien estaba en esto me preguntó me han abierto un saludo por esto ¿me puedes ayudar? dije sí claro pásame la norma es que no la tengo tengo la versión anterior ¿y por qué no la tienes? es que cuesta 500 dólares claro y te van a sancionar por una norma que no conoces que es de pago y por cierto está en inglés pero bueno entonces primer caso llamativo por lo menos de esta utilización de normas técnicas supuestamente que deberían ser soft law que se convierten en verdadera regulación otro caso tuvo que ver con una empresa petrolera este caso fue bien interesante porque la querían sancionar porque el tipo de infractor era no haber realizado adecuadamente las labores de mantenimiento en la plataforma en la medida que debía mantener instalaciones en buen estado ninguna norma decía que era buen estado ¿qué fue lo que hizo el regulador peruano? dijo hay un criterio en las recomendaciones otra vez del American Petroleum Institute la asociación local pero que las petroleras están todas ahí en el fondo que dice que significa que esté en buen estado por tanto si incumples el estándar de la API tu instalación no está en buen estado y yo te puedo sancionar eso también costaba por cierto y también estaba en otro idioma la diferencia respecto al caso anterior es que aquí ni siquiera había remisión en el caso anterior por lo menos la norma decía oye cumple con el estándar tal aquí no hay ningún estándar que cumplir ninguna remisión el regulador peruano dice no hay un estándar internacional es esto local pero que entiende que es internacional y ese estándar permite entender cuando no has cumplido con la normativa local porque de modo supletorio al final de cuentas están los usos aceptados por la industria de hidrocarburos dice el reglamento a normas API por tanto las sanciones y las incumples otro caso ya no quiero meterme demasiado en estos ejemplos una compañía a la que le hacen una fiscalización y le dicen oye vamos a verificar pues como está determinado parámetro en este caso de sedimentos de tu actividad dice no hay norma técnica peruana no hay ningún parámetro peruano así que no te preocupes que estoy haciendo esta investigación solo para saber es puramente referencial no te preocupes ¿qué sucede? que en la norma peruana si se dice que es una obligación de las entidades las empresas del sector minero en hidrocarburos también la realización de medidas de conservación y protección ambiental que son fiscalizables y claro si no llevas a cabo suficientemente la actividad de prevención te puedo sancionar y no podrían más adelante pensar yo no estoy de acuerdo por supuesto pero aquí se carga el tipo de tipicidad que estaríamos ante una infracción si es que se desconoce ese estándar internacional que no ha sido aplicado en el Perú como ya lo hicieron en el ámbito de hidrocarburos entonces estos supuestos que supuestamente en teoría son normas puramente técnicas que serían soft law y que no son regulación han terminado en la práctica convirtiéndose en regulación y aquí viene el problema volviendo a para qué sirve el derecho administrativo global en una regulación hecha por sujetos sin mayor legitimación quien los eligió con saberes técnicos de los que todos asumimos que tienen pero que tampoco sabemos cómo han llegado allí los que están se hablaba de la transparencia me encantaría que eso fuera una realidad pero pues no creo que sea lo que caracteriza esa toma de decisiones y por último si ya quisiéramos decir que estos parámetros realmente son vinculantes no deberían estar en castellano o por lo menos que no me cuesten a este amigo mío cuando me dijo que lo ayude dije bueno ya pero yo te ayudo pero vamos a apelar sin verla no porque yo no la voy a pagar le dije soy amigo pero tampoco tanto entonces este es un camino que tenemos todavía por andar el derecho administrativo global nos debería servir para andar este camino por lo menos para alertar de la existencia de estos problemas que sea administrativo la verdad es que no lo sé me cuesta hablar aquí de una administración pública pero llamémoslo como lo llamemos si es verdad que esta realidad existe y de alguna manera tenemos que reaccionar y a ver que sigue después ya para terminar y agradeciendo la paciencia quiero terminar esta intervención con una referencia televisiva no voy a hablar Oscar Wilde me gana pero Miriam perdóname hablar de televisión nada más pero voy a aplicar voy a usar un spoiler advierto hay un posible spoiler de lo que voy a hablar y es una serie de televisión de ciencia ficción me gustan mucho las series con navecitas y demás que gira que se llama The Expanse no sé si alguno la ha visto no digo en donde está porque no podían poner aquí la etiqueta si digo la plataforma también será publicidad así que prefiero no hacer ninguna referencia pero la serie que se llama The Expanse y gira en torno a un conflicto entre la Tierra Mare, Marte y el cinturón de asteroides porque querían aprovechar mejor unos recursos a los que llegaban vía un portal guerra, guerra se matan entre todos y finalmente en la última temporada el spoiler les voy a estropear la serie les advierto llegan a una solución que además a mí me gusta mucho seguramente Caínigo también constituyen una administración independiente lo que hacen es una administración independiente que administre que gestione este portal a través del cual se aprovechaban estos recursos cuando yo vi esta serie y escribí a Mariano Magido un amigo mío que se hacía tengo un libro sobre el tema y decía mira, tu tesis sirve para esto pero en todo caso nos hace pensar que alguna vez habrá quizá un derecho interplanetario cuando haya un congreso espero que también estemos aquí para hablar de eso gracias muchísimas gracias tratar de comprender tratar de comprender esta aparente delegación de la competencia regulatoria a sujetos privados en una esfera global las consecuencias jurídicas que destaca también el doctor Baca que va más allá del soft law por ejemplo al imponer estas sanciones otorgar incentivos en sede interna el asunto de convertirse en regulación jurídica nacional y sobre todo un tema que históricamente hablando ha sido tratado pero que el día de hoy creo que adquiere absoluto sentido con relación a los temas en los cuales se encuentran inversos los estados con vocación democrática que es el famoso asunto del control de la discrecionalidad técnica ¿qué hacemos con ese control? aquí por ejemplo bueno puede haber una gran cantidad de ideas pero los problemas están ahí recuerdo importantes resoluciones o sentencias en los tribunales del Poder Judicial de la Federación en México sobre todo en esta parte a lo mejor poco comprendida pero interesantísima derivada precisamente de todo este conjunto de normas técnicas y que se materializa en esto que la doctrina llama los delitos o infracciones administrativas en blanco ¿cómo es su control? ¿cuál es en este caso la intensidad del mismo? ¿es la jurisdicción contenciosa administrativa la idónea? ¿el control constitucional cuando se trata de pues violentar o transgredir derechos? es decir son cuestiones que dejan abierta una gran reflexión de todo este complejo fenómeno que va de alguna manera concatenado a todas estas importantes posibilidades y obviamente a partir de ello la última afirmación que destaco del doctor Baca bueno pues al final de la jornada un derecho administrativo global con todos estos componentes trata o pretende extender una serie de garantías y descubrió una serie de principios universales de la actuación pública en función o en la perspectiva de los ciudadanos o las personas muchísimas gracias doctor Baca no sé si la organización considera un espacio para preguntas o en este caso concluimos la mesa como comandamos de tiempo por ahí vamos a abrir el espacio entonces para unas preguntas por favor maestra si le quieren pasar el micrófono por favor muchas gracias yo quería abordar un tema que no se ha mencionado y que cruza yo no soy abogada soy más administrativista pero por ejemplo quiero relacionar un tema a la mañana y una de la tarde que es por ejemplo cuando se valoraba el tema de los indicadores y cómo generar la fórmula de valor agregado en el tema eléctrico yo lo primero que tenía en la cabeza es el tema el tema nuclear porque en México la producción de electricidad más del 40% lo hace una planta nuclear y está o una cantidad muy grande pero a donde voy está el tema de regulación la planta de energía nuclear de Laguna Verde tiene que responder a la supervisión internacional del organismo internacional de energía atómica entonces hay una cantidad de normas técnicas y recomendaciones que vienen derivadas en el caso de América Latina se estudia poco de la convención de la convención de armas químicas de la convención de armas biológicas de la convención de las convenciones en materia de armamentos hay una cantidad de normas técnicas que se estudian como por separado pero que a la hora de la hora cuando tú entras en el tema de industria química estaba pensando en certificaciones cuando entras en el problema de cómo enseñas ingeniería ¿verdad? cuál es la seguridad industrial cuando estamos hablando del algoritmo hay este campo de la supervisión internacional que además tiene obligatoriedad que también está entrelazado que a mí no me gusta la palabra de supranacional porque y tampoco me gusta no coincido con la idea de que son organismos que los estados están no tienen que ver o sea son organismos creados por los países ¿no? entonces ¿cómo entra el tema de las normas técnicas derivadas de las supervisiones vinculatorias a nivel internacional en todo este mundo? Sí adelante doctor doctor Baca adelante le doy la palabra a Íñigo si quiere por el tema de energía pero lo que pasa es que incluso la cita que hacía de Kingsbury es diferencia entre cinco modelos uno de ellos es cuando son estas organizaciones formadas por estados que nacen de un tratado es una organización internacional lo que pasa es que luego va generando este tipo de normativas pero ahí si tienen digamos el amparo final del tratado firmado por el estado que le da alguna legitimidad a esas normas emitidas por esos órganos técnicos de pues la organización internacional que tienen sus propios problemas pero entiendo que en el ámbito nuclear no soy un experto esto deriva de un tratado internacional que probablemente México haya firmado entonces esa organización actúa ahí sí bajo el paraguas de la creación de un tratado internacional lo que pasa y el derecho a medio global lo pretenden aplicar a las actuaciones de los organismos técnicos de esa institución creada que pues van creando estas regulaciones yo en mi presentación me he enfocado esencialmente en los temas de certificación de ISO que es privada o sea privada rara porque privada constituida por entes públicos el ejemplo que planteaba es distinto hay otros modelos como el modelo en el ámbito bancario donde hay una cooperación entre regular los bancos centrales se reúnen y tienen una cooperación es medio público medio privada entonces hay distintos modelos ese que planteaba es uno de ellos y allí digamos que la legitimación de esas normativas de esas reglamentaciones es mayor ¿y por qué la supervisión? porque deriva del tratado si no hubiera un tratado pues cuando venga el señor de no sé cuantitos a Toma, México no le abren la puerta pero hay un tratado que lo vincula es un supuesto distinto no sé si es que quieren agregar algo me he dicho una barbaridad corrígeme si lo he dicho sí Carlos muchas gracias a los tres ponentes ya tengo por acá el micrófono Laguna Verde produce únicamente el 5% del total de la energía eléctrica del país no produce más segundo su operación independientemente de las autoridades mexicanas está avalada por la organización internacional que es Guano que gestiona la calidad de los operadores nucleares sin el avalúo de Guano no se le suministraría combustible nuclear no depende esencialmente de Comisión Federal ni de Secretaría de Energía perdón por la cifra bueno se me fue y disculpa por la cantidad pero lo que pasa es que cuando ya tú bajas la Convención de Armas Químicas cuando bajas la Convención Nuclear o sea te enfrentas precisamente con las normas privadas porque cuando tú haces una inspección en una fábrica de químicos o cuando haces una inspección de parte ya te enfrentas con normas del laboratorio que está usando precisamente yo sé que son regímenes yo era directora encargada del cumplimiento de tratados pero del punto de vista de seguridad a donde voy es esto es que cuando ya los aterrizas parece que arriba son hechos por organismos internacionales pero cuando ya bajas a la norma técnica de cómo se está llevando a cabo el control del laboratorio BL4 cuando ya te metes con el tema de la norma de verificación ambiental aunque derive de un tratado global si se mezcla lo privado ahí es donde yo más bien pensaría que si se mezcla ¿saben cuál es el problema ahí por una interrupción? el problema es que si llega a fiscalizar la autoridad local mexicana a esa institución todos sabemos cómo nos podemos defender o sea tú tienes claramente establecido en normativa interna los mecanismos para reaccionar frente a la fiscalización interna cuando llega este organismo internacional a fiscalizarte estás en mi opinión bastante más indefenso porque han de explicarles que lo que están haciendo afecta invoviar a domicilio por ejemplo o afecta a hechos fundamentales o afecta a la confidencialidad de los trabajadores te van a decir bien gracias te sirve la fábrica te sirve la central entonces el derecho al ministerio global lo que pretende no lo logra no digo que lo logre pero la utilidad que debería tener si es que sirve para algo es decirnos cómo reaccionar frente a esas supervisiones llevadas a cabo por estos órganos internacionales se ha planteado y hay algunos casos ya en jurisprudencia comparada en donde se ha permitido la impugnación en derecho interno de decisiones en la organización para los refugiados o a veces imponen sanciones llega la Naciones Unidas y dice ah tú has estado implicado en tráfico de armas con lo cual te impongo una sanción o el Banco Mundial y eso como lo impugno o sea yo sé que si la autoridad local mexicana o la peruana me inhabilita tengo un mecanismo claro de reacción una vía interna una vía judicial y si el Banco Mundial o Naciones Unidas o inhabilitan a Putin y demás ¿qué hace Putin? y pongo un ejemplo clásico claro o sea no eres el responsable de la invasión de un país soberano y te inhabilito embargo tus fondos prohíbo que entres a los países ¿cómo lo impugno? entonces claro eso es lo que nos falta la realidad está este no enfoque lo que pretende sin éxito creo yo todavía pero insisto yo no soy un experto en la materia o sea me he empapado en la medida de lo posible y no he encontrado una respuesta lo que pretendería es decirnos bueno hay algo que tenemos que hacer qué cosa aún no sabemos pero lo que no puede pasar es que cuando llegue este organismo nuclear de la energía de la energía nuclear a hacer la inspección sea lápices arriba todos a ver qué pasa algo tenemos que poder hacer para controlar también la actuación de ese poder público yo aprendí cuando se da la tesis que la UNI el Estado de Derecho es aquel de Estado aquel sistema donde todo poder público es controlable por los jueces y si esto es un poder público ¿quién lo controla? eso es a mí lo que me preocupa muchísimas gracias doctor Baca no sé si yo creo que vamos a terminar pues les agradecemos alguna última pregunta que ya estaba sí soy Maurilio Martínez adelante sí soy Maurilio Martínez maestro de la UAM y del Yesap una felicitación a los tres ponentes una felicitación al coordinador principalmente y bueno quería yo comentar que he revisado más de 50 tesis de licenciatura maestría y doctorado y un par de ellas sobre isos me tocó después de la felicitación si les quiero también plantear esto a manera de pregunta me tocó hacer auditoría en la Secretaría de Gobernación aquí en México y entonces salieron como tres mil millones de pesos de deductivas y yo lo enfocaba más precisamente hoy me llevo un me llevo precisamente un un constructo en el modelo de competencias en la UAM se dice que un constructo es cuando junto tres ideas y me dan una idea al final los felicito porque hablaron mucho sobre los estándares y entonces aquí en esta auditoría yo la enfoqué hacia los isos y les decía es que rebasaron los precios estándar y por eso se les está haciendo una auditoría donde tienen que regresar tres mil millones de pesos entonces la pregunta sería igual como en derecho aquí en México podemos homologar los términos podemos decir auto de formal prisión y auto de vinculación a proceso estas deductivas yo las podría asimilar como los estándares que se manejaron ya mucho en este panel muchas gracias Sí ¿Querés contestarle vos? A ver no, no, no solamente un punto usted habló de auditoría y en materia de auditoría también hay derecho administrativo global son las normas ISAI que regulan las formas de auditoría de desempeño financiero y de cumplimiento más las normas COSO de control interno que son normas de derecho administrativo global que los países incorporan por lo tanto creo que las propias normas que aplican las contralorías o los órganos de control interno o las sindicaturas o la auditoría también le permitirían en ese aspecto ver si los parámetros que usted está utilizando en realidad son aquellos que debe utilizar pero conforme a las normas de auditoría fundamentalmente es decir a las normas OISAI o a las normas COSO si muchas gracias la verdad es que no capté totalmente su pregunta sobre todo cuando hace estas entiendo que son analogías con con ciertos actos que se dan en el proceso penal pero yo solamente podría agregar a lo a lo que refirió la doctora Iván Nega en el sentido en el sentido de que efectivamente toda auditoría tiene que ajustarse a las normas generalmente aplicables en el ámbito de la auditoría y eso va estableciendo estos estándares del buen ejercicio de la práctica de auditoría y digamos sin pretender responder quizás la finura que usted buscaría en la respuesta del problema bueno partimos de que existen o pueden existir ciertas formas de objetivización o de objetivación de cuál sería la cantidad que debió haberse destinado para aquello que que se debió hacer y a partir de ahí pues verificar la corrección de la práctica que se dio o bien la posibilidad de que hubiese algún desvío de recursos o alguna sobreestimación de costos no sé en fin pero por supuesto las reglas aplicadas a la auditoría nos sirven de un margen para hacer el contraste y la comparación gracias doctor Roldán bueno pues con esta intervención vamos a cerrar la mesa agradeciéndoles a todos desde luego el estar aquí y por supuesto dándole ya el uso de la voz para el cierre final a nuestros organizadores agradecemos la brillante participación de los integrantes de esta mesa invitamos al doctor Yuri Pavón Romero a subir al escenario con la finalidad de llevar a cabo la entrega de reconocimientos recibe un reconocimiento la doctora Miriam Mabel Ivánega doctor José Roldán Chopa doctor Víctor Bacca 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 así como nuestro moderador el doctor Manilo Fabilo Casarín asimismo se hizo entrega de algunos ejemplares de la colección editorial rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México en este momento se llevará a cabo la toma de fotografía oficial de la presente actividad agradecemos a nuestros ponentes con un fuerte aplauso de esta manera damos por concluido el segundo día de actividades de Congreso Internacional de Derecho Administrativo Global les informamos que el día de mañana las actividades comenzarán